Hola, mi nombre es Soledad, soy profesora de Dotswold, de Saldán. Bueno, para los que no conocen, el Dotswold es la versión deportiva de lo que es el juego recreativo que todos conocemos como el quemado, que normalmente todos, o la mayoría por lo menos de nosotros, lo ha jugado en el colegio en su infancia, y es una versión un poco más dinámica, más fuerte, y bueno, con una pelota también que está diseñada para no lastimar, entonces hay que perderle el miedo al juego, y bueno, en marzo de este año tuvimos la posibilidad de viajar a Buenos Aires con los chicos, todo surgió por nuestra parte, digamos, de impulsar el crecimiento de los chicos, así que bueno, estamos de poco también tratando de forjar un poco la historia de nuestra provincia en este deporte. Y de esa visita que hicimos a Buenos Aires surgió la posibilidad de que cuatro de nuestros jugadores tengan la posibilidad de representar a la selección argentina en el mundial que va a ser desde el 26 de noviembre al 2 de diciembre de este año en Cancún, México. Son dos mujeres y dos varones que van a estar vistiendo la camiseta de la selección. Hola, soy Lorena Guzmán, inicié este deporte hace tres años, lo conocí en el colegio, fui una de las que me he seleccionado. Como quedé seleccionada y el mundial se hace en México, y así que necesitamos mucha ayuda para los pasajes, todo eso. Hola, me llamo Alejandro Oliva, juego hace cuatro años docebol. Cuando fuimos a Buenos Aires fue algo emocionante para todos los chicos, porque fuimos a jugar allá contra los chicos que fueron seleccionados el año pasado, que fueron al mundial. Ahí yo cuando fui a Buenos Aires me habían dicho que tenés que aprender a jugar más en el equipo, hablar más, porque yo jugaba al fondo. Así que estuve poniendo en práctica y de más adelante me enteré, me mandaron un mensaje diciendo que quedaba seleccionado. Y me emocioné. Era algo de no creer, pero me emocioné. Y ahora en noviembre lo vamos a Cancún, México. Y bueno, estamos juntando para recabar la plata para viajar y preparándonos. Bueno, soy Cayetano Canto, aquí intendente de esta hermosa ciudad de Saldán. Y bueno, aquí colaborando con los chicos en este deporte alternativo, ¿no? Que lo implementamos este año o el año pasado ya venimos con este juego que es Dolbo, que en su momento cuando nosotros éramos chicos era el famoso quemado. Bueno, hoy estamos apostando y acompañando y poniendo de nuestro esfuerzo todo para que los chicos puedan viajar a México a participar y en representación de la Argentina. Nosotros ya fuimos a Buenos Aires, tuvimos un intercambio, fuimos a participar. Bueno, ahí tuvimos la suerte de que cuatro chicos fueran privilegiados para viajar a México y tener esta oportunidad realmente hermosa, que es un juego que vendría a ser nuevo en el mundo del deporte, pero que hoy se está jugando mucho en diferentes ciudades. Así que bueno, ojalá podamos llegar a cumplir el objetivo, que yo creo que así va a ser, y que la pasen de la mejor manera y que lo importante es que vayan a disfrutar y a divertirse. Mi nombre es Dante Cancina, soy representante de Córdoba del 2BOL. Estoy seleccionado también en el seleccionado argentino. Hoy en día tenemos el apoyo de lo que es la Municipalidad de Saldán en el Polo Deportivo de Portón de Piedra. Gracias a Cayetano Canto que nos da el espacio y lo que es también en la escuelita de San Francisco, ahí también en Saldán, a Carlos Ville que también nos está dando una mano grande. Y bueno, hoy en día tenemos chicos seleccionados para que viajen a Cancún a representar el país. Y bueno, hoy en día estamos juntando todo lo que es el dinero para que los chicos puedan viajar, tanto cumplir un sueño de ellos y el mío propio por el momento. Estamos trabajando, necesitamos la discusión para que los chicos tengan con quien competir y agrandar mucho más en lo que es el deporte. Es un deporte que es alternativo, no es popular, entonces no tiene mucho aporte. Entonces cada jugador tiene que costearse su gasto, no su viaje. Bueno, es un poco duro por cómo está la situación. Necesitamos colaboración de la gente, sea tanto monetaria como con alguna cosa que podamos utilizar para hacer rifa o ventas. Y bueno, para eso estamos haciendo eventos, vendiendo rifas, tratando de recaudar el dinero para que los chicos puedan cumplir con sus sueños y para eso les pedimos a todos la colaboración. Cualquier granito de arena, un aporte que por más que les parezca mínimo, para nosotros es inmenso. Y bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, que es Dos Bolsaldán, y el Instagram, que es Dos Bolsaldán Oficial. Bueno, les agradecemos mucho a todos y bueno, esperamos su colaboración y que se comuniquen con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!